Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que hubo un pequeño ajuste aquí con el horario y yo les voy a platicar algunas cosas interesantes de lo del festival de guitarra que acabo de concluir de Sinaloa, que les comento. Y además del video que grabé ayer y de los videos que voy a grabar esta semana de los tutoriales y sobre todo también leer sus comentarios que están aquí en el chat. Hay muchísima gente aquí chateando y les agradezco también. El domingo pasado intenté hacer, bueno, lo hice, una conexión sin mucho éxito, aunque sí me enlacé, pero no tenía una buena conexión en internet en donde me encontraba en la ciudad de Culiacán. Y así que voy a retomar algunos de los temas que estaba hablando en aquel entonces, el domingo pasado. Y bueno, aprovecho para saludarlos. Está Jesús Álvaro Reyes. Buenas tardes. Y Jesús me estaba poniendo un comentario ahora de que hice el video este siempre un tanto polémico cuando si no es algo de técnica, los temas que subo en YouTube generan mucha polémica. Y el tema que estaba subiendo el día de ayer del YouTube era de cuáles eran los pros y los contras de combinar tocar la guitarra eléctrica con la guitarra clásica. Y yo estaba hablando de uno que yo he encontrado muy frecuente en los alumnos, en los alumnos que tengo y que cuando estoy viendo su técnica, yo les pregunto que si tocan la guitarra eléctrica también. Y casi siempre es seguro que me dicen que sí por esta, digamos que esta anomalía en el funcionamiento de la mano derecha que yo lo expliqué ayer en el video. Y que yo he encontrado una posible solución con el ejercicio también alterno que dejé al final del video que hice ayer. Y Jesús me estaba preguntando que cuáles eran también los pros y los contras de tocar guitarra popular combinada o si eres guitarrista clásico y tocar guitarra popular. Es que realmente no es de que sea malo ni una idea de decir, pues no más voy a tocar guitarra clásica y no guitarra popular, sino una vez que ya sabes cuáles son las circunstancias mecánicas, entonces hacerlo y tratar de corregirlo. Respecto a la guitarra popular que yo le quiero platicar a Jesús y también dejo el tema aquí abierto para todos ustedes, que tal vez después haga un video también. Es más de la mano izquierda. La mano derecha igual en la guitarra popular depende del tipo de género que estés tocando, pero si estás tocando muchos rasgueos, igual el flamenco hace el picado. Pero si estás tocando música popular como latinoamericana, entonces también se usa la mano derecha un tanto como lo que yo explicaba en el video de ayer de la guitarra eléctrica. Pero más allá del problema de la mano derecha es en la mano izquierda al momento de estar tocando la guitarra popular, porque los acordes, no los requintos, ¿ok? Los requintos llevan muchísima, digamos que habilidad para ambas manos. Sin embargo, en los rasgueos y en los acordes, más bien en la mano izquierda, los acordes, como ustedes saben, se están moviendo en bloque. Un acorde en la guitarra se está moviendo en bloque. Si yo tengo acordes, ahora mismo lo pongo. Si estoy tocando, por ejemplo, acordes de la menor, toco acorde de la menor o un acorde de la menor aquí, entonces la mano izquierda se mueve, se está moviendo en bloque. Esta mano izquierda se va moviendo en bloque. Y nosotros, cuando estamos tocando la guitarra clásica, necesitamos muchísima flexibilidad, que los dedos se estén moviendo, digamos que uno por uno. Si tenemos un dedo fijo, el otro dedo va buscando la posición, ¿ok? Y si tenemos la guitarra, si estamos tocando la guitarra popular y no se tiene conciencia de esto, yo he visto que hay mucha dificultad en hacer este tipo de flexibilidad en la mano izquierda, porque la mano se vuelve moviendo en bloque. O sea, la mano poco a poco, si no se atiende esto, se va moviendo en bloque. Me gustaría conocer su punto de vista. Aquí lo pueden escribir en el chat. Y más adelante voy a hacer un video y lo voy a dejar aquí en el canal de YouTube, porque, repito, no tiene nada de malo de que toquen música popular. No, no pasa nada. Simplemente que hay que cuidar, porque son dos tipos, aunque es el mismo instrumento que la guitarra, son cuestiones mecánicas diferentes. Ok, espero que les sirva la explicación. Y siempre causa muchísima polémica esto, porque depende mucho del punto de vista o de la experiencia de cada quien. Yo lo hablo porque frecuentemente lo encuentro con los alumnos. Yo me doy cuenta de eso. Excelente, dice José Luis Montesioca. Un saludo. Te saludé hace un momentito a la Ciudad de México y me quedé con Luis. ¿Qué tal? Saludos. Eduard, ¿qué tal? Buenas ni desde Barcelona. Rafael Ramírez Tocayo, dice, hay varios Rafaeles aquí en el chat. Dice, queridos, saludos desde Argentina. Ángel, dice, hola Rafael, ¿cómo podemos saber si nuestro nivel no está a la altura de nuestro profesor? Uy, qué buena pregunta esa. Yo creo, a ver, voy a repetir la pregunta que tiene aquí Ángel. Ángel está en España también. Dice, ¿cómo podemos saber si nuestro nivel no está a la altura de nuestro profesor? Pero aquí se pudiera entender que nosotros tenemos un nivel más alto que el del profesor o que nosotros estamos en un nivel mucho más inferior que lo del profesor, ¿no? Que sería lo más normal. A ver si me puedes, si me pudieras especificar, Ángel, aquí abajito en el chat. Yo espero que me escribas y ya te contesto con mayor claridad. O sea, que si tu nivel está más abajo que el del profesor, pues eso sería excelente. Porque es como tener una referencia, un punto de guía. O si tú piensas o sientes que lo que el profesor te está tratando de enseñar no es lo que quieres aprender. Por eso, a mí siempre me ha parecido muy importante que cuando los alumnos o están pensando estudiar, que dicen, no, es que yo quiero, me recomienda usted, ¿qué maestro me recomienda? Me preguntan, ¿no? Y yo les digo, pues depende qué quieres aprender. O sea, uno para acercarse a un profesor o acercarse a una escuela, creo que es fundamental tener bien claro qué es lo que se debe de aprender o lo que se quiere aprender. Porque se pueden aprender muchas cosas, no solamente de un profesor. Yo esto lo platicaba aquí con unos muchachos ahora mismo en el festival que fui la semana pasada. Y es que se puede aprender, bueno, el ideal de aprender es mejorar, ¿ok? Esto de mejorar, siempre vamos a estar mejorando en toda nuestra vida. Si nos ponemos este objetivo de que yo quiero estar mejorando, mejorando. Aunque yo lo acepto que va a haber un momento en la vida en que va a ser más difícil de mejorar. O sea, llega un momento en que ya cuando sientas una mejoría, va a ser cada vez más, más difícil. Más difícil quiero decir que el trayecto va a ser más largo o ya la gente que está a tu alrededor, que te escucha, como la familia, probablemente ya no te van a decir tanto de que has estado mejorando. Porque ya en una edad más adulta, ya es más difícil que se esté avanzando, que se esté mejorando. No quiero decir que no se pueda hacer, pero ya se avanza con más lentitud. Entonces es fundamental saber qué es lo que se quiere mejorar para cuando queremos aprender con un maestro. Pero también se puede mejorar con otros tipos de situaciones. Y ahora les voy a decir. Yo tengo muy claro cómo se puede mejorar en la guitarra y eso es lo que yo he aplicado durante muchos años. 20, 25 años he estado pensando lo mismo. Y una, la primera, es de que se tiene que estudiar todos los días. O sea, para mejorar, yo pienso que me tengo que levantar todos los días a practicar. Esa es una. La otra, que es muy importante para mejorar, es de que no deje caer la pasión por lo que hago. O sea, que no me desmotive, que no esté desmotivado para estudiar. Entonces yo, bueno, estoy hablando de primera porción siempre, pero pues es mi experiencia. He sido muy observador a lo largo de los años de los guitarristas que se han quedado tirados en el camino. De los guitarristas que ya se dieron por vencido y que ya no siguieron con su actividad de guitarristas. Y no hablo solamente de estudiantes, hablo también de maestros. Muchos maestros que yo he visto en el camino que ya no siguieron con su actividad. No sé si se desmotivaron, no sé si les dio flojera o si ya no quisieron trabajar o encontraron otro tipo de cosas que les hacía más feliz. No sé, no sé, bailar o otro tipo de cosas. Pero para mí es muy importante mantener la motivación. Mantener ese espíritu de estar motivado. A mí me motiva mucho estar platicando aquí con ustedes porque estoy platicando temas de guitarra. Entonces eso me mantiene motivado. Me mantiene motivado a estudiar una pieza nueva. Por ejemplo, me mantiene motivado leer un libro nuevo en la guitarra. Y este tipo de situaciones es lo que me ayuda mucho para que no caer en las garras. Que no caer en las garras de eso que se llama desmotivación. O estar desmotivado. Ese monstruo que yo he visto que llega con otras personas. Voy a seguir leyendo aquí los comentarios. Dice Fran Hernández, saludos desde Colombia. Gracias. Juan Nicolás, un abrazo desde Jerez. Se ve y se oye perfectamente. Gracias. Un abrazo. Que sigan pasando un lindo día. Que me comuniqué con ustedes desde más o menos temprano. Temprano de mi tiempo. Fabián Gómez, saludos desde Uruguay. Un abrazo también a Isabel, que la felicité temprano. Feliz cumpleaños. Y Javier Miguel, un abrazo grande. Javier, ¿dónde es que escribe? No te había visto aquí en el chat. Dice Tocayo, Rafael Romero. Buenas tardes. Hay varios Rafaeles. Dice Wilfredo Giovanni Navarrete. Hola, desde Perú. Edward Segarra dice, felicidades a las féminas por ser hoy el Día de la Mujer. Así es, felicidades a todas las mujeres por ser el Día Internacional de la Mujer. Aunque hay que felicitarlas y quererlas y apapacharlas todos los días del año. Manuel Alejandro Rosa, saludos desde Argentina. Javier Miguel, saludos de Argentina. Magda Noguera. Hola maestro, un abrazo aquí presente. Buen tema. Magda está también en Venezuela, me parece. Está en Venezuela. Dice Pablo, saludos maestros desde Chile. Estoy esperando el preludio. Ja, ja, ja. Me imagino has estado ocupado, tranquilo. Es el... ¿Sabes qué pasa? Que no he estado en mi casa. Duré... O sea, hace 15 días llegué de paso por mi casa, hice la transmisión y luego me fui. Pero tenía 5 semanas que no estaba en mi casa y necesitaba atender los otros conciertos. Pero ya, qué bueno que me escribes. Te voy a hacer el tutorial este. Aunque hay una fila, hay una fila de tutoriales que tengo que hacer todavía. Magda dice, en el fingerstyle o fingerpicking, usamos dedos independientes y nos acompañamos con acordes y voicings y bajos. En el fingerstyle sí, porque me imagino que lo que dices es que en el fingerstyle cuando se toca guitarra electroacústica, puede ser, se está tocando también con estos dedos en ocasiones y no tanto con la púa. Dice Cerosoli, dice, hola, ¿cuál es la pieza más difícil que ha llegado a prenderse, maestro? Yo creo que son dos piezas, dos obras. O sea, que yo recuerdo que estaban difíciles. Y realmente la dificultad, yo cambié mi perspectiva de saber cuál es una pieza difícil y cuál es no. Entonces, porque el problema es de que pensamos que es difícil cuando no la podemos tocar o que es fácil cuando la podemos tocar. Pero yo he cambiado mi perspectiva. Entonces, cuando encuentro una pieza que tiene una dificultad, trato de entender cuál es la dificultad de esa pieza. Pero ahora, gracias a la edad, ya me he dado cuenta que hay muchas cosas que son fáciles para mí. O sea, ya son fáciles porque ya sé cómo hacerlas. Pero voy a ponerles dos ejemplos diferentes de dos piezas que yo me recuerdo que me han costado mucho trabajo. Una, que lamentablemente no la volví a tocar. Y es un concierto para guitarra y para dos guitarras de orquesta de un compositor muy bueno argentino que se llama Alberto Núñez Palacio. Que le mando un abrazo y ojalá que un día pueda volverlo a saludar. Alberto Núñez Palacio escribió este concierto para dos guitarras que se llama Juego de Espejos. Y es en relación porque las guitarras van, digamos que sobrepuestas en haciendo diálogos a la inversa. Y es, tiene algunos pasajes, un carácter muy argentino en algunas veces con algo de, me parece, esto lo toqué hace como unos cuantos años. Lo toqué en el 2009, o sea, hace 11 años. Y es tonal la pieza, sin embargo, en la estructura de las voces era muy difícil. Esa pieza fue muy difícil para mí en aquel momento, pero yo con muchas ganas lo toqué porque lo iba a tocar con la orquesta de aquí de mi localidad. Que es la orquesta profesional, una orquesta buena. Y lo iba a tocar con un amigo al cual estimo mucho y que me invitó a tocarlo. Entonces esa pieza la pueden ustedes encontrar en mi canal de YouTube. Y así se llama Juego de Espejos. Es el concierto de Alberto Núñez Palacio para dos guitarras de orquesta. Y esa pieza yo recuerdo que me costó mucho trabajo porque me la tuve que aprender en un periodo de tiempo muy reducido. Era una obra que yo no conocía y era un director de orquesta con un carácter bastante difícil. Yo me acuerdo de eso. Entonces esa pieza yo la recuerdo con mucho gusto porque al final de cuentas después del segundo concierto salió muy bien. Ahí está grabado el video en YouTube, lo pueden escuchar. Son tres movimientos. Está muy bien escrito y lamentablemente no se toca muy seguido. O sea, fuera de ese concierto yo nunca la volví a escuchar. Está dedicada a Costas Cotzioles y a Roberto Limón. Esa es una. Ok. Entonces la dificultad ahí fue que la tenía que estudiar en un tiempo reducido para tocar en una orquesta. Y para tocar en una orquesta o para tocar música de cámara tenemos que estudiar muchísimo más que lo que normalmente estudiamos cuando estamos tocando solos. Y era una obra que yo no conocía, pero además estaba difícil. No difícil técnicamente, sino difícil de ensamblar con la otra guitarra y difícil de ensamblar con la orquesta. Pero al final de cuentas creo que salió bien. Esa es una. Y después otra pieza que se me hizo muy difícil, pero se me hizo difícil porque yo no estaba preparado para tocarla. Sin embargo, la empecé a estudiar y esa pieza se llama, es la introducción y el rondón en la menor de Dionisio Aguado. Esa pieza se me hizo difícil, pero porque yo no estaba preparado para hacerla, para montarla. Sin embargo, estuve estudiándola, yo creo que como unos 12 años. Así poco a poco la iba estudiando, la iba estudiando, la iba estudiando. Y la estudié también con mucho gusto porque es una obra que le gusta mucho a mi papá. No sé si me está viendo mi papá ahora en la transmisión. Entonces es una obra que frecuentemente me decía mi padre que la tocara y la tocara y la tocara. Total que la estudié muchos años, como 10, 12 años. Y ya una vez la toqué en un concierto y fue mi papá y me dijo, ok, está bien, ya eres guitarrista. Eso me comentó. Y es una obra que he tocado en muchos conciertos. Ahora mismo, esta semana, me voy a poner a estudiarla otra vez. Que es, no sé si lo conozcan, es la introducción y el rondón en la menor de Dionisio Aguado. De estos tres rondos brillantes. Es el segundo. Voy a seguir leyendo muchos comentarios. Gracias por estar escribiendo, por estar participando y estar enriqueciendo esta charla. Me gustaría tenerlos a todos en persona y tomarnos una cerveza y platicar de todo lo que estamos aquí conversando. Entonces esa era la respuesta de Cero Soli18. Dice, ¿cuál es la pieza más difícil que ha llegado a aprenderse, maestro? Pero esperemos que me siga encontrando muchas otras piezas difíciles. Dice Fabián. Hola Fabián. Dice, ¿se puede tomar un curso desde el celular si no tienes computadora? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Lo ideal es tomar la clase en una computadora para ver la pantalla más grande. También tengo un alumno o tengo varios alumnos que enlazan su teléfono a la pantalla. O sea, a una pantalla de un televisor. Ya ves que los teléfonos ahora se pueden enlazar a las televisiones inteligentes. Entonces así se enlazan. Sí se puede hacer, se puede hacer desde el teléfono, sobre todo vía Skype. En el WhatsApp no, no me gusta tanto porque en el Skype tengo la posibilidad de varias funciones. Una de ellas es compartir la pantalla. Se comparte la pantalla con la partitura y la otra buena es de que se graba la clase. O sea, al final de la clase, Fabián, el video de la clase, tú te quedas con él y ya puedes estar viendo la repetición de la clase o escuchándola como si fuera un podcast. Pedro dice, Pedro Izquierdo, interesante tema Rafael, saludos. A mí me ha ayudado muchísimo estudiar guitarra clásica, tanto para la guitarra popular como para el timple. Rasgueos, acordes, punteos, arreglos más realizados. Te mando un abrazo, Pedro. Y gracias. Ayer te puse en una publicación en Instagram porque no voy a dejar de agradecerte toda la organización de mi estancia en Tenerife, que la pasé de maravilla. Y apenas estoy, que he regresado a casa hace dos días, empecé a ver todas las fotos de recordar lo de Tenerife. Y bueno, los invito a que se suscriban aquí al canal de Pedro Izquierdo. Si me haces favor, Pedro, y todavía estás en el chat, de ponernos tu canal de YouTube para invitar aquí a los amigos para que se suscriban. Yo aquí estoy, cerca tengo el libro que me regaló Pedro Izquierdo, que tiene sus métodos del timple. El timple es el instrumento canario, el instrumento de las Islas Canarias. Y tiene unas publicaciones muy buenas, Pedro. Me regaló el método, nomás me falta el instrumento. Este es el libro. Que son las partituras para el timple canario. Y es el solfeo y la tablatura. Está lindísimo el libro. Muy claro. Y también trae el código QR con el índice. Y bueno, a ver si está Pedro aquí para que nos comparta su canal de YouTube. Si no, ahorita lo buscamos. Vamos, búsquenlo así como Pedro Izquierdo. Y el instrumento este es fantástico. Suena de maravilla. Y así que la pasé muy bien conociendo este nuevo instrumento. Vamos a seguir comentando. José Luis Montes de Oca, Ángel. A ver, que estamos más arriba. Eduard dice, hubo un tiempo en mi primera juventud. Ah, pues cuántas has tenido, cuántas juventudes. Dice, yo todavía no salgo de la primera. Dice, toca la guitarra eléctrica en un conjunto que llamábamos a la band. Y tuve que aprender a tocar con puja que mi padre me enseñó. Dice, Robson Luis Campos. Parabéns. Pela dedicado el amor al violado. Mucho obrigado siempre. Sí, claro. Dedicadísimo al 100% a la guitarra, al violado. Obrigado. Magda Noguera. Dice, en guitarra popular yo con vino clásico. Ah, bueno, perdón. Es lo que había leído hace un momento. Juan Ángel Russo. Hola, 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 hola. Y José Luis dice, la música popular sí es otra técnica. Pero si sabemos combinarlo, es también útil para las dos técnicas, pero no mezcladas, sobre todo en música clásica. Es muy bueno tocarlas, o sea, es muy, muy bueno conocerlas y tocarlas. Lo único que yo lo estoy viendo desde un, desde una perspectiva técnica, es de que pongamos atención a la cuestión mecánica. Es como si tenemos, tenemos dos autos, tenemos un auto normal para casa, para un auto en el que salimos al cine o cosas así, y tenemos un auto que es un, digamos, que les gusta, un Maserati, por ejemplo. O tenemos un Lamborghini, puede ser, pero no, no me gusta tanto, no, un Maserati, digamos. Tenemos un auto Maserati. No vas a conducir igual el Ford que tienes en la cochera que el auto Maserati. Para manejar el auto, para manejar el Maserati, tienes que aprenderlo a manejar, sobre todo para sacarle el clutch. No es tan fácil manejar un carro. Entonces, no podemos manejar los dos carros, los dos automóviles igual. Es bueno tener el Ford, porque, o el Ford o el Volkswagen, el que sea, para ir a hacer las cuestiones de diario en la ciudad. Pero el otro auto es diferente, eso es lo que quiero decir. Y obviamente la guitarra clásica es el Maserati. Edwin Montes dice, ¿qué tal? Saludos, Edwin. En fin, aquí, me da gusto verte, me da gusto verte activo, eh. De hecho, tocar, estuve viendo los videos, felicidades. En realidad me pregunto si mi nivel es suficiente. Creo que sería absurdo un Masterclass con un gran guitarrista. Yo creo que, a ver, ¿qué te puedo decir? Esa es la respuesta que me estaba haciendo Ángel allá un poco rígita. Vamos a leer la primera pregunta que me hizo. Dice, hola Rafael, ¿cómo podemos saber si nuestro nivel no está a la altura de nuestro profesor? A ver. Y luego acá me pone, en realidad me pregunto si mi nivel es suficiente. Creo que sería absurdo una Masterclass con un gran guitarrista. Primero que nada, yo pienso que el hecho de querer aprender, el hecho de querer superarse, el hecho de querer ser mejor, es algo muy legítimo. Entonces, eso nunca va a ser absurdo. La persona que quiera aprender algo, que quiera mejorar, es una de las mejores cosas que puede tener uno como persona. Entonces, de ahí no te preocupes, y tampoco te preocupes lo que vaya a pensar el Maestro de ti. Tú ve y aprende, aprende lo que quieras. Pues se puede aprender de muchas maneras, pero no deberías de sentirte así. Entonces, adelante. Toma Masterclass con un gran guitarrista o con una gran guitarrista. No pasa nada. Lo único... Bueno, también te sirve como inspiración. Como inspiración. Estamos hablando de la motivación. Eso es muy importante. Y también motivarte es ver a personas que hacen, en este caso, la actividad de la guitarra, como lo que tú quieres hacer o lo que nos gusta hacer, y que ellos lo hacen en otro tipo de... en otro nivel, digamos. En otro nivel, en otras partes del mundo. Eso es muy importante. Y nos ayuda mucho en la motivación. A ver, más comentarios. Dice Luciano. ¡Eh, Luciano! ¡Qué lindo escucharte! Luciano. Un abrazo grande. Hasta la Patagonia. De Luciano. Mi amigo de Argentina. Juan Ángel Ruso. Dice Rafael. Una consulta curiosa. ¿Quién es o quién fue César Maitorena? Perdón mi ignorancia y mi curiosidad. Ah, es que está en el libro. Por eso la dedicatoria. Les voy a platicar quién. ¡Ah, qué interesante! César Maitorena fue mi primo hermano. Este César era el hijo de la hermana de mi madre. Entonces yo le dediqué el libro, el libro de técnica. Por eso están conociendo a César Maitorena. Yo le dediqué ese libro con todo mi corazón. Él fue un excelente guitarrista. Desde muy chico estudió con mi tío. Entonces él era más grande que yo. Mucho más grande que yo. No sé si es como, o fue como, no sé si como 14 o 16 años más grande que yo. O más. No, no, no sé exactamente. Entonces él fue un excelente guitarrista. Yo lo admiré mucho. Y hablo que lo admiré porque ya se murió. Él ya se murió hace cuatro años ahora. Yo lo admiré mucho. Él me ayudó bastante. Me ayudó porque obviamente me daba clases. Me daba clases de guitarra. No clases en el sentido formal de que siéntate, te voy a escuchar. Sino que yo siempre estaba tocando. Y él me daba clases. Él llegó a tener un nivel de guitarrista muy alto. Muy alto. Ganó en aquellos años en México. Él vivía también aquí en México. El único concurso, el más importante que había, él lo ganó en primer lugar. Y llegó a tocar repertorio muy difícil. Pero por unas, algunas situaciones de su vida, ya no siguió dedicándose a la guitarra clásica. No era muy fácil en su época. Así como ahora que tenemos muchos otros medios. O en mi caso, que yo he podido salir del país. Y era otro tipo de, digamos, otro tipo. Era otra época esa de él, ¿no? Estoy hablando de los años tal vez 70s, 80s. Entonces, este César Maytorena fue muy importante para mí porque me ayudaba en la guitarra. Pero me ayudaba, me ayudó mucho a no desmotivarme. Y eso es lo que estábamos hablando al principio de la plática esta. Él me ayudó y me apoyó mucho, mucho a no desmotivarme. Porque al principio, más o menos al principio de que yo empecé a estudiar formalmente. En aquellos años, hace casi 30 años, no había ahora para estudiar por clases en línea. Yo no tenía la oportunidad de irme a estudiar. Obviamente no, porque estaba comenzando. No me iba a ir a estudiar a Alemania o España porque apenas, pues, estaba comenzando. Entonces, pero tuve unos maestros que fueron muy malos. No malos en el sentido de la guitarra, no malos en el sistema de enseñanza, que también no eran los mejores, pero eran los maestros que yo tenía en el entorno. Eran maestros malos porque lo que hacían era desmotivar a los alumnos. ¿Ok? Yo creo que hay tres tipos de maestros. El que te motiva, el que no te motiva, pero te enseña. Y el otro que es, no podemos decir aquí malas palabras, porque es un día bonito. Pero el otro maestro que, por su misma frustración de que no hizo lo que tal vez quería hacer en su vida, se lo transmite a los alumnos. Entonces, yo no tuve uno, tuve dos de esos. Tuve dos de esos que había en un centro aquí de guitarra, en donde yo empecé a ir a clases, pero era lo que había en mí, en mi entorno. De ahí la importancia de ahora de dar las clases en línea, porque el alumno tiene la ventaja de estudiar con la persona que él quiera, no importa en qué parte del mundo esté. Y, bueno, yo tuve esos dos maestros. No tuve uno malo, tuve dos muy malos. Muy malos, lo repito, en el sentido de que maestros frustrados, que, pues, te desmotivaban a los alumnos. Y desmotivaban con frases o con palabras de verdad que muy malas para los alumnos. Sobre todo, con la ventaja de que eran chicos los estudiantes, que eran jóvenes. Ahora está de moda esto, la palabra que se llama bullying. Entonces, era como un bullying del maestro al alumno. O sea, muy abusivos, porque eran maestros, o son maestros, o, bueno, ya no sé si siguen siendo así, ojalá que no. Pero son maestros muy frustrados. Entonces, ok, tan frustrados que todos, casi todos los compañeros que yo tuve en esa época, ya ni se dedican a la guitarra. Y la diferencia fue que yo tenía a César Maitorena. César Maitorena, que era mi familia, que era mi primo. Por eso en el libro, me acuerdo que no tengo el libro ahora acá a la vista, pero la dedicatoria dice que me enseñó la técnica de la guitarra, pero me enseñó a no darme por vencido, porque él me echaba muchísimas porras. Yo no me acuerdo que yo le platicara que lo mala onda que eran los profesores, porque él los conocía. Pero él era demasiada buena persona. Era muy buena persona. Era una persona que siempre estaba muy positivo, muy positivo. O sea, yo realmente no me acuerdo que yo le haya escuchado hablar mal o cosas así de alguna persona. Cuando yo le decía alguna situación, como yo de una queja de alguna otra persona, él le sacaba la vuelta y me decía otra cosa. O sea, él lo tenía de naturaleza, como que evadir esas cosas, evadir las cosas malas. Y siempre estaba, era muy sonriente y todo. Y muy buen guitarrista, y muy buen papá, etcétera. Muy buen primo, muy buen maestro. Entonces, ese era César Maitorena. Y una manera de rendirle homenaje de mi parte, pues fue dedicarle el libro. Dice, voy a seguir con los comentarios. Gracias, un traguito de agua. Dice José Rodas. Gracias, Rafael, por la música clásica. Tenemos muchos espectadores ahora. Los saludo y los invito a los que están pasando aquí a la charla, esta íntima que tenemos hoy domingo, a que si no están suscritos en el canal, que se suscriban, por favor. Hace mucho que no decía esto, que se suscriban al canal. Estoy muy contento. El canal de YouTube está ahora casi llegando a los 23,000 suscriptores, que yo sé que es público selecto. Esta semana hice una plática en el festival de guitarra, en donde estaba, y la plática estuvo muy interesante, porque se llamaba, o esta charla se llama YouTube, una ventana al mundo. Entonces, a mí me preguntaban que cuántos suscriptores había en mi canal. Entonces, yo les decía la cantidad y les dije que no eran muchos, pero eran todos de calidad. Porque en el YouTube yo lo describía así, con una gráfica. Decía, ok, yo estoy en una categoría de música en YouTube, pero es música clásica. Y dentro de esa categoría de música clásica es la guitarra. Pero no la guitarra eléctrica, ni la guitarra popular, ni... Así, es la guitarra clásica. Entonces, cada vez se iba haciendo así como un cono, como una... Cada vez se iba como un cuello de botella, cada vez más pequeño. Y dentro de las clases de guitarra, eran clases de guitarra, pero de un nivel yo considero intermedio avanzado. ¿Por qué? Casi no hay videos de los que hago aquí que son como para principiantes, ok. Ustedes los han visto, todos los que están aquí en el chat. Yo los conozco casi a todos los que tocan, por sus videos, por sus comentarios. Y sé que ya tienen, ya tienen un nivel tocando, o cuando menos tienen muchos años enamorados de la guitarra. Entonces, esta plática fue muy interesante. Se llama YouTube, una ventana al mundo. Y algo que me llamó la atención y que lo comenté ahí en la plática es de que al público que estaba hablando, que era estudiantes de danza, estudiantes de artes plásticas y estudiantes de música, y obviamente muchos guitarristas, porque era el festival de guitarra, que yo les dije que me llamaba la atención que todos los que estaban en el público eran más jóvenes que yo. O sea, que el viejo les estaba dando el curso de cómo hacer el canal de YouTube cuando debiera de ser al revés, debería ser al contrario. Porque estaba hablando con jóvenes de 18, 20, 25, 30 años y no tenían actividad en el YouTube ni en las redes sociales. Entonces, eso fue lo que les comenté. Que ellos deberían de estar en ese papel y no yo, que soy la persona que está más grande de edad. Porque no sé si sepan cuántos años tengo. Voy a seguir leyendo los comentarios. Dice, Grupo Nostalgia, ¿cómo reducir los ruidos de la yema de la mano derecha al momento de plantar los dedos? ¿Cómo está en vibración la cuerda? ¿Mete ruido muy desagradable al momento de colocar los dedos nuevamente? Esa es buena pregunta. Ya lo hemos trabajado antes. ¿Qué tal, Grupo Nostalgia? Te saludo con gusto y bienvenido. No había leído tus comentarios antes aquí. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y sabes que eso es muy interesante. Ya lo hemos abordado aquí en el canal. No sé si lograron entender lo que me preguntaba. La pregunta que hace es de cómo reducir los ruidos porque cuando está con la mano derecha y que vuelve a plantar la yema o la uña para volver a tocar, genera un ruido que es como un zumbido. Y lo que sucede, a ver, vamos a tratar de, a ver si se puede hacer con la guitarra aquí. A ver si coopera el camarógrafo. Vamos a hacerlo así. Ok. Cuando tocamos, por ejemplo, una primera vez, la cuerda sigue vibrando. Ok. Si nosotros llegamos con el dedo muy lento a la cuerda, se escucha así. A ver si alcanzaron a escuchar. Vamos a poner el audio. Ese chico. Entonces sucede porque nosotros ponemos el dedo muy lento. Mientras la cuerda está vibrando rápido. Lo que tenemos que hacer aquí para el canal de Grupo Nostalgia es llegar con el dedo más rápido a la cuerda. Aquí está llegando el dedo rápido, pero si llega lento, repito. Hace esto. Así. Ahí está un poco exagerado, pero es eso. Lo que tienes que hacer es habituar a que los dedos lleguen rápido, ya sea para tapar la cuerda o para tocar. Espero que sirva el comentario ese. Nomás hay que llegar. Hay que llegar más rápido a la cuerda. Dice, ¿se puede improvisar en la guitarra clásica? Claro que se puede improvisar. Aquí arriba está Edwin Montes, que es un genio de la improvisación. Suscríbanse al canal de Edwin Montes. Aquí está arriba. Dice Edwin Montes oficial. Aquí se los voy a poner. Si estás todavía al aire, Edwin, a ver si nos compartes tu canal de YouTube. Ahí les puse yo en el chat el nombre de Edwin. Dice, ¿se puede improvisar? Y Rafael Romero se retractó el mensaje. Estela. Hola, Estela, ¿qué tal? Saludos desde Buenos Aires. Un abrazo. Un abrazo que estés pasando un excelente domingo del Día de la Mujer. Que yo digo que todos los días son los días de la mujer. ¿Ok? Pero un abrazo para todas ustedes, las reinas. Dice José Luis Montes de Oca. Es importante para motivarse a escuchar a muchos guitarristas profesionales y sus interpretaciones. Eso sí, también. Es una buena manera de estarse estimulando, de estar sumergidos en este mundo de la motivación y del mundo de la guitarra clásica. Dice Gregorio. Saludos cordiales, estimado maestro. Desde aquí, Puebla Capital. Saludos, Gregorio. Hasta la capital poblana. Una ciudad preciosa. ¿Quién más? Aquí está el mensaje del tocayo. Rafael Romero Galván, maestro. ¿Qué se hace si en algún momento dudábamos de nuestro instrumento, como lo es la guitarra? Si dudábamos del instrumento que tenemos, en su calidad, o si dudamos como guitarristas. A ver, la pregunta. Si dudamos de la guitarra que poseemos como instrumento, o si estamos dudando de como guitarristas. A ver si me pones aquí la aclaración y ya te lo contesto, que ahora tenemos excelente tiempo aquí de la transmisión. Aquí está Brizner. ¿Qué tal, Mítico? Brizner, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Perú. Estufalef, buenas tardes. Saludos. Luis Chávez, veo a muchas personas que no me había tocado saludarlos. Les mando un abrazo y gracias por estar aquí en la transmisión de clases de guitarra del canal. Pepe Rodríguez, desde Madrid. Saludos. ¿Qué tal? Aula de guitarra. Hola, ¿qué tal? Giovanni, de Tenerife. Gracias. Un saludo. Espero que todo muy bien. Ahí no te alcancé a saludar en Santa Cruz de Tenerife, pero ya regresaré y ahí nos encontraremos y nos tomaremos una cerveza, una caña. Dice Diego Ignacio, dice Maestro, lo que más me cuesta es ser riguroso y dedicarle el tiempo necesario al instrumento. Saludos desde Santiago de Chile. Ese es buen comentario. Dice, es ser riguroso y dedicarle el tiempo necesario al instrumento. Yo no sé cómo definas cuál es el tiempo necesario para el instrumento. Lo que a mí me gusta pensar es que el tiempo que tengo para estudiar el instrumento es de 100% calidad. 100% calidad. Y cuando me pongo a estudiar también, lo que me ayuda es ponerme metas alcanzables para no crear este estado como de frustración de que no alcancé a estudiar lo que yo hubiera querido, sino poner pocas cosas y hacerlas muy bien y quedar satisfecho y quedar tranquilo de que lo hice a comparación a cuando hace mucho, cuando era más joven, que me ponía muchas cosas para estudiar y que en ocasiones no alcanzaba cumplirlas y luego que no podía ni ir a ningún sitio a una actividad que no fuera de guitarra porque yo pensaba que siempre tenía que estar estudiando y qué bueno que lo hice así, pero ahora ya es un poco diferente. O sea, ya me pongo metas, digamos, que alcanzables, que las puedo hacer ya sea en un día o a mediano plazo. Pero también no estar creando este sentimiento como sentimiento negativo de que, ah, no tengo tiempo, que no pude, que no pude estudiar. Entonces, más vale ser, digamos que, ¿cómo lo podré definir? Realistas, ser muy realistas. Si yo tengo ahora, o sea, el día está completo, ¿no? Ahora que tuve cuatro clases, apenas son las dos de la tarde donde yo vivo, ya tuve la transmisión, ya hice cuatro clases desde temprano y es domingo y, pero también me gustaría descansar porque, pues, no he parado en cinco semanas. Entonces, ahora domingo, que es como el primer domingo libre que voy a tener, me gustaría tal vez descansar. Y, pero, sí voy a estudiar. O sea, voy a estudiar con que estudie 45 minutos, ordeno la semana, toco un poquito y ya, tranquilo. Y ya mañana sigo estudiando. Pero esas son diferentes etapas de la vida porque antes, pues, no era así, entonces me la pasaba estudiando mucho. A ver, los comentarios. Dice, ¿qué tal, Romeo? Oh, desde Mallorca, qué bien. El paraíso. Saludos, Romeo, Sosa Molina. Saludos hasta el paraíso de Mallorca. Y no te he visto tampoco aquí, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Y cualquier comentario que tengan, sobre todo las personas nuevas que se están integrando al chat, en todos los videos, les dejo ahí mi número de WhatsApp también. Si quieren hacer algún comentario, si quieren escribirme, bla, bla, bla. En el WhatsApp, que es el medio de comunicación que he encontrado, que funciona de maravilla. Porque la respuesta es casi inmediata. Entonces, ahí está mi número de WhatsApp. Si me quieren adjuntar para saludarme o mandarme una foto de cuando estén descansando. No sé, no, no sé. Solamente para estar en contacto. Ángel Ledo dice, creo que es inevitable desanimarte con la guitarra. Pero cuando al día siguiente volvemos, lo hacemos con más fuerza. Eso sí, mira, yo no creo. Dice, bueno, voy a repetir. Ángel, esto es porque le pedí que me especificara lo que me estaba diciendo. Dice, él cree que es inevitable desanimarte con la guitarra. La guitarra no tiene la culpa. Yo creo que más bien en la guitarra, desde mi perspectiva, manifestamos un estado de ánimo diferente. ¿Ok? Porque, o a menos de que la guitarra te haya hecho algo, ¿no? Que te haya tratado mal o algo así. Y que tú estés muy feliz y llegas con la guitarra y te pasa algo. Pero no creo. Yo creo que es importante. Ah, eso lo platicaba yo esta semana. Lo platicaba con unos alumnos en el diplomado de guitarra en este festival. Es importante controlar lo que estamos pensando a la hora de estudiar. Eso es muy, muy importante. Yo les recomendaba un libro aquí que se llama Atención Plena de Winifred Gallagher. Que yo lo leí hace tiempo. Lo tengo acá. Lo tengo en un formato en PDF. Y es algo interesante de cómo controlar lo que estamos pensando. Es muy difícil poner la mente en blanco. Es muy difícil. Sí se puede hacer. Por eso es importante practicarlo como si fuera un deporte. Como si estuviéramos haciendo ejercicio. El controlar la mente. Ahora, cuando estudiamos la guitarra, es importante, desde mi perspectiva, ir poniendo la mente en blanco. Ir alejándonos del móvil, alejándonos de todo. Irnos aislando. Y una vez de que empecemos a practicar, yo lo que estaba comentando con los alumnos de este curso, que es de la semana pasada, es de que no pensaran cosas negativas. ¿Por qué? Yo tengo un sistema que se llama precisión, ¿no? Que se llama Classical Guitar Precision. Es para tratar de estar concentrados todo el tiempo. Entonces, en esta práctica, en este ejercicio, yo les pedía que cuando cometieran un error en la guitarra, que están estudiando, están practicando, y cometen un error, que escribieran con palabras lo que estaban pensando. O sea, lo que estaba en su cabeza cuando cometieran el error. Y muchos, fíjense qué interesante, muchos de ellos no se animaban a escribir lo que estaban pensando. Imagínense lo que estaban pensando. Entonces, yo les dije, si ustedes no se animan a escribir lo que estaban pensando, entonces no son buenos pensamientos. No tienen por qué tener esos pensamientos a la hora de que están practicando la guitarra. Eso es muy interesante. Es un ejercicio que sirve mucho a la hora de estar practicando. Y me imagino que ha de servir para la vida cotidiana, sobre todo cuando tenemos que estar socializando con personas con las que no quisiéramos estar. Dice Magna Noguera, yo aplico las técnicas clásicas siempre. Trato de cuidar mucho eso, aún en música popular, y cuando arreglo, lo hago a la manera clásica. O sea, excelente. Dice, siempre tenemos algo que aprender y que enseñar. Eso es el milagro de estos grupos y clases. La verdad que sí. Y mientras estemos con un objetivo en común, con un tema en común, nos lo vamos a pasar bien. ¿Qué tal Andy? Andy Adriel. Andy Adriel. Si tuvieras una grabación de César Maitorena, sería bueno darle un homenaje, que es el camino para que una persona esté siempre viva en nuestra memoria. ¿Verdad que sí? Sí, sería interesante. Dice Maitorena. Sí, sí, claro. ¿Cómo le...? Sí, sí, Maitorena. Dice, voy a buscar alguna grabación. Yo no tengo grabaciones. Voy a... a ver si encuentro alguna grabación. Me gustaría también hacerle una página de Facebook para que lo conozcan. Pero tengo algunos libros, luego se los voy a enseñar. Tengo unos libros como de una historia de la guitarra en México, cosas así. Me da mucho gusto que él está ahí en unas fotografías de joven. Dice, ¿qué tal? Francisco Javier Ortiz González. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De maravilla. Estoy muy bien. Todo... Me estoy muy contento. Después de tantas actividades, es muy contento de estar aquí en el chat. Muy contento de que hoy estuve en clases en línea con excelentes alumnos. Desde muy temprano, trabajando con alumnos de aquí, tanto de México como de Europa. Eso me alegra mucho. Y muy contento con ustedes. Tenemos bastante audiencia aquí en el chat y parece que va funcionando bien. No cabe duda que, como yo digo en la guitarra, que la constancia y la dedicación siempre dan resultados. Y eso ha pasado aquí en el chat que tenemos. Dice... Dice Estela Kisley. Dice, Rafael, heredaste la bondad de tu primo. Gracias, César. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que... Que yo lo tomo como ejemplo. O sea, todo este tipo de... Yo... No son... No, no, no. No es que sean... Pues es una actitud, más bien. Es una actitud, esto que me comenta Estela, es una actitud de generosidad, pero que uno ve personas en su vida que se encuentra, que admira y que los toma como ejemplos. Y bueno, ahí está. Y sí, la verdad que generosísimo. Juan Marco Velarde dice, Hola, ¿qué tal? Saludos. Saludos, saludos, saludos. Luis Manrique dice, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gusto en saludarte. Maestro, ¿me puede dar algún repertorio medio avanzado para hacer una audición? Saludos. Un repertorio medio avanzado. Fíjate que funcionan muy bien las variaciones de las folías de España de Mauro Giuliani. Ustedes las conocen, me imagino. Son unas piezas que técnicamente no son difíciles porque están hechas en la guitarra. Que tiene una buena forma musical como son las variaciones. Tema con variaciones. ¿Y qué más? Y bueno, tiene una buena duración, ¿no? De tiempo, tiene una duración de 6-7 minutos. Depende de la velocidad en la que estés tocando. Ese es un buen repertorio. Yo siempre, para este tipo de audiciones, yo prefiero siempre, siempre la música escrita en la guitarra. O sea, compositores guitarristas. Para el nivel que me dices, de un nivel medio avanzado. Ya para un nivel avanzado, pues ya hay que tocar cosas de compositores no guitarristas como Ponce, como Castanó Tedesco, alguna transcripción de piano como Scarlatti o Albeniz o Granados, pero en un nivel medio avanzado, sobre todo, para el conservar el legato en la guitarra. Porque si tocamos piezas que están fuera de nuestro alcance, de nuestro nivel, que son transcripciones, entonces ahí se pierde el legato en la guitarra. Dice Magda, dice, me encantó toda la información compartida de la gira. Excelente la entrevista también. La entrevista del maestro Fernando estuvo muy interesante. Me sorprendió mucho con la entrevista. Y Fernando es un súper, súper maestro. Y la entrevista estuvo muy suave. Y también al final de la entrevista puso mi concierto en Tenerife que la pasé bastante bien. Ahora, en los últimos conciertos que tuve, me sucedió algo que no me recuerdo que me haya pasado mucho o cuando menos dos o tres conciertos seguidos. Y me sucedió que disfruté cuando toqué. O sea, cuando yo estaba tocando, en el momento de estar tocando, disfrutaba lo que estaba haciendo. O sea, que no, muchas veces o estaba preocupado o hay alguna situación que no me deja concentrarme. Pero estuve haciendo una faceta de ejercicios de concentración. Y en este último concierto que tuve el martes pasado, hubo momentos en que la pasaba muy bien cuando estaba tocando. O sea, el momento era de que sabía lo que estaba haciendo precisamente en el momento, pero que perdía como una perspectiva de en dónde estaba. O sea, estaba concentrado en lo que y en dónde iba tocando, así, pero a la vez me permitía disfrutar. Y tuve un concierto extra en el festival que fui, en el festival de Sinaloa, les platico ahora, porque yo cuando ya había acabado mi actividad, de mis clases y mi concierto, en la semana del festival, uno de los maestros internacionales que venían al festival no pudo asistir al festival por toda esta situación que hay en Italia del coronavirus. Entonces, como no pudo venir, me invitaron a mí para tocar, para tocar un concierto más en el festival, en un teatro muy bueno, en el marco en donde había unos guitarristas excelentes tocando esos días, guitarristas maravillosos. Entonces, a mí me dio mucho gusto que me invitaran, que me tomaran en cuenta y agradezco de nuevo al Festival de Guitarra de Sinaloa, a la Fundación de Guitarra de Sinaloa y a todos los maestros que me hicieron el favor de atenderme, de invitarme, a Rodolfo, Rodolfo Pérez Berilleza, al maestro Heriberto Soberanes, Daniel Camero, Manuel Tanamachi, Vinicio Camacho, a todos les mando un abrazo y un abrazo y un beso, ¿por qué no? Porque la pasamos muy bien, un gran festival. Dice, aquí no me va a saber dónde me quedé, en el comentario de Magda, dice, Brian Casas, hola, hola. Raúl, ¿qué tal Raúl? Saludos Rafael desde Oslo, muy buena clase, hemos tenido, gracias. Raúl, hemos trabajado el día de hoy hasta Oslo, Noruega, con una de las mejores transmisiones que yo he visto en mi vida de las clases de línea, porque Raúl, no sé qué sistema contrató a internet, que parecía que lo tenía aquí en la pantalla, muy buena la conexión que tuvimos esta mañana en el internet. Realmente las clases en línea funcionan muy bien, ahora que yo estuve dando clases en el festival, que estábamos en las clases, pues en persona, obviamente, y yo hacía las anotaciones de las cositas que estábamos trabajando, y yo me preguntaba, me preguntaba, ¿de verdad el alumno se va a recordar de todo lo que estamos hablando? O sea, ahora en que las cuestiones de tecnología están ayudando todo, están ayudando mucho, pero las cuestiones o las cosas que facilitan a la vez debilitan. O sea, la cuestión de la tecnología nos está ayudando en mucho, pero nos está debilitando en otros campos, como por ejemplo la concentración o la memoria. Ya yo he visto que al momento de sacar una cuenta, la gente ya no está pensando tanto, hace la calculadora del teléfono. Al momento de escribir algo, mucha gente, yo también, ya no estoy ni escribiendo, estoy dictando. Entonces, las cuestiones que facilitan también debilitan. Y en este caso, las clases en línea, por ejemplo, hoy en la mañana de mi tiempo, en la tarde de Noruega que estaba platicando o haciendo la clase con Raúl, si a Raúl en algún momento se le escapó algún comentario que dije, alguna digitación, no pasa nada porque él tiene el video de la clase. Entonces, él puede estar viendo el video o estarlo escuchando también, yo digo, escuchando como si fuera un podcast y así no se pasa nada, ningún detalle. Pero a los alumnos que no hacen eso, que son las clases así, digamos que en vivo, que no están grabando la clase, yo no creo, la verdad, que se estén recordando de todo. Así que, atención con la tecnología que viene ayudando, pero también debilita otras cosas. A ver, vamos, hay muchas, muchas preguntas, qué bárbaro, que han comido hoy, ahí están muy, muy participativos. Dice, Dan Cortés, maestro, ¿tiene planeado subir algo de Johan Caspar Mertz? Hijo, la verdad que no, la verdad que no, me gusta mucho Mertz, me gusta mucho, 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 pero no tengo, ahora mismo tocando, no tengo nada de Mertz, y por ahí en mi canal de YouTube tengo grabados unos dúos de hace muchos años que toqué, dúos de guitarra, pero no. A ver, ¿quién más? Edwin dice, saludos a todos, gracias Rafa. Dice, ¿qué guitarrista flamenco de la historia te ha gustado más, maestro? Además de Paco de Lucía, ¿no? Porque, o sea, siempre voy a poner primero a Paco de Lucía, pero he tenido la oportunidad de escucharlos en vivo, escucharlos en vivo, y, ¿quién me gusta? Recuerdo que me impactó mucho Vicente Amigo cuando lo escuché, porque el flamenco, ahora, esta temporada que estuve en Andalucía, que era puro flamenco, flamenco día y noche, se desayunaba con el flamenco, y en la noche se cenaba con el flamenco, el flamenco no es de que esté, desde mi punto de vista, ¿no? No es de que esté escuchando el flamenco y que yo salga cantando, o que vaya a un espectáculo de flamenco y salga cantando una tonada, digamos, que yo salga cantando algo de flamenco, porque si es melódico, pero para aprender alguna secuencia o que vayas cantando, realmente no se puede, no es como, pero, perdón, pausa, paréntesis, pero, si hay guitarristas en los que yo puedo estar cantando las canciones, y esto fue lo que pasó con, por ejemplo, con Paco de Lucía, que puedes estar cantando tonadas como, no sé, puedes cantarlas de entre dos aguas, ¿no? O puedes escuchar la música de Manolo Sanlúcar y también puedes estar tarareando, así como decimos, pero, me recuerdo mucho, me gustó Vicente Amigo, cuando lo vi en vivo, Vicente Amigo, y luego, ¿quién más? Pues, niño de pura, un saludo al Dani, si me está escuchando, le mando un abrazo hasta Sevilla, Pepe, dice, Requiem para un amigo milenio, seguir esta cita para saber más de César, es extraordinario, me alegra Pepe, que te haya gustado, que te haya gustado siempre encontrarse con ese tipo de personas, es una maravilla en la vida, sobre todo de encontrártelas, digamos que un tanto involuntariamente, porque, bueno, pues a la familia, uno no la escoge, escoge a los amigos, que a final de cuentas son como la familia, pero a la familia uno no la escoge, es donde naces y ya está, y tener este tipo de miembros de familia, es una, es una maravilla, dice, en Google la tenéis, que si tengo una cita para saber más de César, la verdad que no, pero ahora que me han estado preguntando, los veo muy interesados y les agradezco, y porque saben que forma una parte importante de mí, ahora me están viendo a mí el resultado de muchas cosas, pero detrás de eso, también está esta persona maravillosa de la que he hablado hace un momento, dice, ¿conoces la obra A Conquija de Agustín Barrios? Sí, claro que sí, un trantito, sí la conozco y la he tocado, a ver, vamos a, saludos, Adán Cortés, dice, ¿cuánto cree que sería una buena cantidad de tiempo para estudio diario? En la guitarra, yo creo que tres horas, está bien, tres horas, bien, concentrados, Ángel Carbonell, dice, saludos desde Alicante, muy buenos tus videos, ¿qué tal Ángel? Un saludo hasta Alicante, qué bonita, qué bonita ciudad, llena de guitarra, la playa, el mar maravilloso, Francisco Javier Ortiz González, dice, maestro, qué guitarrista, bueno, perdón, esa es la que he leído, Walter de Velo, Buenos Aires, ¿qué tal Walter? Hasta Argentina, ya estamos a punto, y nos hemos pasado de la hora aquí, voy a aprovechar y saludo a todos de manera rápida. Dice, Luigi Hill, dice, de los ejercicios de técnica, ¿cuáles son los que recomendaría hacer todos los días? Yo creo que, yo haría todos los días rasgueados y en los ejercicios de coordinación, eso los haría todos, todos esos ejercicios diarios, yo los hago todos los días porque en los ejercicios de coordinación, además estoy haciendo unas fórmulas de arpegios en la mano derecha, no estoy tocando los ejercicios con dos dedos así, sino que estoy haciendo arpegios a la hora de hacer los ejercicios, entonces hago como un arpegio en una sola cuerda y aquí también estoy coordinando. Dice Estela, dice, es muy bueno los consejos que das con respecto a la actitud mental, no es común, es verdad, no es común, no es común esto de hablar de eso, es muy interesante, es fundamental, pero es de las cosas que se necesitan, pero de las que mucha gente no habla, dice, de su libro me refiero y también otros si quiere, oye Luigi, de los de mi libro, a ver, te los digo ahora mismo, vamos a abrir el libro de técnica para guitarra, los ejercicios que yo hago todos los días, es como, a ver, si los vemos así, los rasgueos sería como de lavar, cepillarme los dientes, o sea, todos los días, rasgueos, mano derecha, rasgueos, mano izquierda, después, el ejercicio, suponiendo que yo no tengo mucho tiempo para practicar, el ejercicio que haría es el de ejercicios básicos de coordinación uno y dos, ese, y ya, o sea, con los rasgueos, los rasgueos te sirven para estar haciendo calentamientos del antebrazo, sobre todo, y después los ejercicios de coordinación para poner la precisión, y ya después de eso, ya puedes tocar, ya puedes tocar tu repertorio, suponiendo que no tienes mucho tiempo para practicar la técnica, voy a leerlos todos, los comentarios rápidos, dice John Piro, ¿qué tal? ¿quién sería mi suscriptor? ¿quién será mi suscriptor? 6,570, ¿de qué será tu canal? No sé de qué sea, oye, cuántos comentarios, gracias por tu respuesta, me estoy iniciando y me cuesta mucho ordenar mis prácticas y los objetivos para avanzar, me juega en contra la ansiedad de querer progresar sin tener un método de práctica. Toma una clase en línea, Diego, una clase en línea, los videos que están aquí en el canal, pues son videos complementarios, así muy general, pero para hacer este tipo de cosas muy específicas, como de organizar la rutina de técnica que ocupas, necesitan mejor una clase en línea, una clase por Skype, personalizada. dice Jesús Álvaro Reyes, ¿cuál sería el resultado si se estudia lento y sin hacer tanta presión con mano izquierda y en mano derecha producir poco volumen aclarando que solo es técnica de estudio? Ese es muy bueno, yo lo hago, yo lo hago mucho, el resultado de estudiar lento y sin hacer tanta presión, yo lo hago, eso es aburridísimo, es muy aburrido, pero yo lo hago también, y no solo que no hago presión, sino que no hago ninguna expresión, sino el movimiento de los dedos solamente, casi sin volumen, muy lento, pero ninguna expresión, ayuda bastante, pero es muy, muy doloroso, es muy aburrido hacerlo, pero sirve bastante, un poquito, no más. Bueno, un saludo a todos los que están, gracias por sus comentarios, a 66 Tijuana, Luis Martínez y José Luis Montes de Oca, y, oye, muy buen apunto, dice José Luis Montes de Oca, ¿cómo qué ejercicios haces para concentrarte? Esos sirven para todos, no nomás para los guitarristas, sobre todo para la vida, para la vida cotidiana, sirven bastante, a mí me han ayudado mucho, y ya se los platicaré algún día, dice, Racial y Martínez, dice, llegué tarde, pero seguro, saludos, saludos a todos, y sobre todo, sobre todo a todas, a todas las mujeres, y a nuestros amigos que nos están acompañando, abracen a las mujeres que tengan en sus casas, invítenlas a comer, atiéndalas como reinas, pero no solamente hoy, les repito, todos los días, todos los días, gracias, y he visto buenos resultados, Marco Antonio, maestro, espero ya conocer su segundo libro de técnica, el segundo libro de técnica, más allá de técnica, que sí hay un, una evolución de los ejercicios, más que el libro de técnica, es de cómo estudiar, cómo afrontar algunas piezas, o cómo afrontar el repertorio, cómo separar secciones del repertorio, para, para trabajarlas, y que queden al mismo nivel, les agradezco a todos, y que su asistencia aquí, su participación, bravo, yo les mando un aplauso también para ustedes, y esta semana, voy a estar subiendo, más de tres videos, aquí al canal, de repertorio, y unos de técnica, y también hablando, algo de la música, de las frases, de las acentuaciones, algo que, les ayude, a mejorar, en la interpretación, les mando un abrazo, gracias a todos, despídense, con un like, aquí, antes de irnos, les agradezco, que pongan un like, y esta semana, ya esperen, los videos, voy a subirlos, dice Luis, maestro, el preludo, 997, va, qué niveles tiene, qué nivel tiene, tiene nivel avanzado, yo pienso, un saludo a todos, gracias por despedirse, un abrazo, y buena práctica.